m a t el arma secreta de cardano para dejar en ridículo al resto de blockchains además de esta importante noticia para el proyecto de cardano veremos cuáles son según los expertos los precios de solana para finales de este año para el 2025 y 2030 si alguna vez soñaste en trabajar en dubai el príncipe de esta ciudad abrirá 40 mil vacantes para trabajar dentro del metaverso rally alcista de altcoins dejan atrás a bitcoin aquí podrás ver si tu proyecto favorito cripto está entre los de mayores ganancias estas historias y más en el vídeo de hoy quédate que empezamos muy bienvenidos a este vídeo mi nombre es andrés herrera ingeniero de software desde el reino unido trayéndote un resumen con lo más importante que está pasando en cripto nos acercamos con paso firme a los 4000 suscriptores muchísimas gracias a todos y recuerden que cuando lleguemos a los 5000 uno de ustedes se va a ganar 200 dólares en nada cardano participar en el sorteo es muy fácil paso número uno hacer parte de esta comunidad suscribiéndote al canal y dándole like a este vídeo y paso número 2 escribir un comentario con una frase que contenga la palabra clave que voy a compartir en alguna parte de este vídeo muy importante como lo digo en todos los vídeos comentarios sin la palabra clave o sólo con la palabra clave no participan tiene que ser la palabra clave dentro de una frase por si acaso te dejo todo explicado en la sección de descripción ahora sí empecemos con el vídeo un grupo de analistas del portal de cripto monedas finder actualizaron sus predicciones para el precio de solana inicialmente habían dicho que para finales de este año cada sol iba a valer 222 dólares y para el 2030 cada sol iba a valer 1.267 dólares pero con lo que ha pasado últimamente han revelado nuevos precios este grupo de expertos analistas expertos según ellos dicen que solana será la principal beneficiaria que con la implementación de estirium 2.0 estirium sea incapaz de bajar el coste por transacción las predicciones de mercado para solana son hechas con base a encuestas realizadas dos veces por año donde 54 expertos una vez más expertos según ellos son preguntados sobre cuáles son sus opiniones en relación al desempeño futuro de solana al parecer la caída generalizada que vio el mercado cripto en la primera parte del 2022 tuvo gran impacto en la opinión de estos analistas ya que modificaron sus predicciones iniciales de 222 dólares para enero del 2023 a tan sólo 45 dólares antes de que suba a los 166 dólares por sol para el 2025 en cuanto a la predicción para el 2030 estos analistas cambiaron su predicción inicial de 1.267 dólares por sol a tan sólo 512 dólares cada una yo personalmente no me fijo en este tipo de predicciones ya que como ven en un marco de tan sólo seis meses han bajado su predicción de precio a menos de la mitad así que en teoría siempre van a tener la razón si continúan haciendo modificaciones cada seis meses yo prefiero ver los precios a futuro como algo aún impredecible pero donde técnicas de análisis como las ondas de él ya donde extensiones y retrocesos fibonacci son aplicados me muestran a mi forma de ver una versión más acertada de hasta dónde pueden crecer los proyectos en el próximo año y en mi opinión esta gente está súper desfasada yo creo que el crecimiento que veremos en los próximos meses es muchísimo más grande pero pues esa es sólo mi opinión un tipo random que hace vídeos en youtube el dominio de las altcoins en el reciente rally vuelve a ponernos por delante del desempeño de bitcoin que aunque está aguantando bastante bien ha sido superado con diferencia por su rival en capitalización de mercado ethereum y varios proyectos más y aquí un recuento de los proyectos altcoins con mayores retornos en los últimos días para que veas si tu proyecto favorito está incluido el reciente rally que hemos visto en estos días para cripto nos ha devuelto el 16 por ciento de nuestra capitalización global de mercado poniéndonos una vez más por encima del trillón de dólares americanos después de haber estado por debajo de esta marca por varios meses como resultado del crash en gran parte del inicio del 2022 no obstante en nuestro actual capital total de mercado de alrededor de 1.050 billones de dólares aún nos encontramos un 50 por ciento por debajo de estas mismas fechas el año pasado sorprende el desempeño de dos proyectos resultados de forks de las blockchains de ethereum y bitcoin ethereum classic y bitcoin gold las cuales mostraron una impresionante subida del 75 y 50 por ciento respectivamente sin embargo la semana pasada la icon del top 100 con mejor desempeño fue el de o la token de gobernanza de la comunidad de staking lido la cual mostró una subida del 80 por ciento al pasar de los 0.95 centavos a los 1 con 83 dólares la token de yuga labs detrás de la creación de por ciento y por último vemos el incremento del 35% para el proyecto de cirio que parece ser que le está jugando muy a favor el hype detrás del anuncio de la implementación de cirio un 2.0 para el 19 de septiembre estirión sigue afianzándose con fuerza para el próximo bull run mostrando importantes métricas que soportan esta teoría como por ejemplo la que nos cuenta glas no de alerta donde vemos que las existencias de edder en los intercambios de criptomonedas es el más bajo en los últimos cuatro años enviando una señal de confianza al mercado ya que muestra que los holders de ethereum tienen sus monedas en billeteras frías o en este que en el actual protocolo beta de ethereum 2.0 de las 100 al coins más importantes en capitalización de mercados sólo tres mostraron caídas en el último rally este es el caso de la toque en el protocolo de almacenamiento descentralizado airwave la toque en que corre en la red de solana dex y la toque en de gestión de activos virtuales vr las cuales cayeron un 1 4 y 21 por ciento respectivamente en este artículo por parte de blog works no menciona el increíble desempeño de la token de shiba inu que en las últimas semanas cosecha una subida de más del 70 por ciento al pasar de su bajo de 7 dólares a los 12 dólares por millón de chips en tan sólo tres semanas tú que cómo van tus proyectos tienes inversiones en alguno de estos proyectos nombrados en esta noticia déjamelo saber en los comentarios mientras que la mayoría de blogs buscan ser las mejores a punta de fuerza bruta cardano una vez más rompe esquemas y nos muestra la que es considerada por la comunidad script o como el arma secreta de cardán tps o transacciones por segundo parece ser la vara de medida estándar para medir la velocidad de una blogs en llevándolas incluso a compararse con sistemas tradicionales centralizados de transacciones como visa que manejan alrededor de 65 mil transacciones por segundo sin embargo el fundador de cardano apunta que este enfoque es tonto y que no tiene en cuenta dos métricas más importantes a la hora de completar una transacción las cuales son latencia y finalidad la latencia es el tiempo total transcurrido desde el inicio de una transacción hasta su finalidad y finalidad es el proceso de confirmar finalmente que los activos ya residen en la nueva billetera hoskinson dice que tps es útil para medir la velocidad de dos nodos de la misma blogs en pero venderse asimismo como una blogs en rápida solamente basándose en tps es algo equivocado heida well esta importante cuenta de twitter que representa una gran comunidad de cardano dijo que la habilidad de cardano de enviar activos a varias direcciones en sólo una transacción es el arma secreta de cardano que destruye completamente el argumento de otras blockchains de basarse solamente en tps esta funcionalidad ya ha sido aplicada por la billetera etern wallet la que en un tweet en un vídeo muestra cómo pudo enviar hadas a tres billeteras diferentes en una sola transacción pudiendo incluso haber mandado en existen la misma transacción por otra parte la cuenta lucid nos dice que ahora con cardano podemos enviar 100 activos a cuentas diferentes en una sola transacción lo que tomaría en otras blogs como ethereum o solana 100 transacciones diferentes con sus respectivos costes destruyendo completamente el argumento que tienen del tps piensen en lo atractivo que esta funcionalidad se muestra para grandes instituciones que desean lanzar aplicaciones en la blog en utilizando cardano piensen en la eficiencia y en los costes que una entidad se ahorra por transacción cardano no es que sea lenta en absoluto pero puede que en cuanto a tps no sea la más rápida sin embargo poder meter 100 transacciones en una sola transacción te convierte imbatiblemente en la red más rápida y eficiente te gustaría trabajar en dubai en tecnología dentro del metaverso trabajo de ensueño verdad bueno pues dubai planea crear 40.000 de estos puestos de trabajo el príncipe de dubai cuyo nombre dejo en pantalla que si no me tardo tres días en grabar esta toma está planeando convertir a dubai en la metrópolis cripto del mundo anunciando además de otras medidas en favor cripto la creación de 40.000 puestos de trabajo dentro del metaverso al aumentar en un 500 por ciento el número de empresas blog chain en esta ciudad dubai es actualmente la casa de más de mil compañías relacionadas a la blog chain y el metaverso las cuales aportan a la economía de esta ciudad 500 millones de dólares lo que significa que con esta iniciativa dubai pretende aumentar esa facturación a 3 mil millones el príncipe que hizo el anuncio en su cuenta de twitter se desmarca de esta forma de las políticas de otros países de oriente en materia de criptomonedas como china tailandia o india buscando consolidarse como la central de acopio mundial del espacio cripto con esta tecnología en pleno desarrollo las aplicaciones y potencial en el metaverso son casi que infinitas así que podríamos estar a las puertas de la nueva era de empleos y contratación de esta civilización recuerde que pueden empezar a operar en criptomonedas con la plataforma de cripto con donde además amigos y amigas van a recibir un bono de bienvenida con valor de 25 dólares al abrir tu cuenta utilizando el código que te dejo en pantalla y también en la descripción se abre la cuenta de cripto.com y luego te das cuenta que ni idea cómo se usa esta plataforma no te preocupes que te dejo un tutorial completo de cripto.com en la descripción recuerda participar en el sorteo de los 200 dólares de ada cardano y recuerda también que requisito para participar en este sorteo es estar suscrito al canal y darle like a este vídeo así que ya sabes suscríbete al canal activa las notificaciones dale un buen la que este vídeo cuídate mucho y nos vemos en un próximo vídeo el príncipe de dubai ya ya el príncipe de dubai shaykh el príncipe de dubai shaykh hamdambi el príncipe de dubai shahid hadam bing y no dijiste la palabra clave del vídeo de hoy la palabra clave del vídeo de hoy es análisis